Cuando aparece una crisis, el mayor consejo que yo podría dar después de tantos años atendiendo crisis de todo tipo, lo más importante es la tranquilidad, es intentar mantener la calma. Pues la mayoría de las crisis pasan muy ligeras, pasan muy pronto, en menos de un minuto han pasado, incluso en un minuto o dos. Pasa que esos minutos, ese minuto o dos, cuando estás viendo a una persona, sobre todo, que quieres, teniendo una crisis, te hacen eterno. Pero realmente es poco tiempo, pero sobre todo hay que mantener la calma. Si queréis explico un poco lo más importante, son cuatro pasos, cinco, son muy básicos, no hace falta ser médico, no hace falta ser enfermero. Cualquier persona, incluso niños, pueden atender una crisis de epilepsia, no hace falta eso, no es tan complicado, a lo mejor como otro tipo de intervenciones, no es en urgencia, pero una crisis, mantener la calma, poner a la persona de lado, posición lateral de seguridad, poner a la cabeza y esperar que se le pase. Y quitar las cosas que le pueda estorbar o hacer daño de alrededor, quitar a la gente, todo lo que le pueda agobiar. Y muy importante, muy importante, no poner nada en la boca, porque al poner a la persona de lado, ya la lengua no se traga, nunca se va a tragar, la lengua está sujeta a la boca, se te puede ir para atrás un poco, te puede agobiar un poco, pero al poner a la persona de lado, ya la lengua cae de lado, las vías respiratorias están rectas, si a veces vomitan, ya el vomito cae, todo se soluciona poniendo a la persona de lado. Si tiene algo en la boca, pues se le caerá, en fin, que son unos pasos muy básicos y que pueden salvar una vida realmente. Tiene una mala atención de una crisis que dura menos de un minuto, puede tener consecuencias muy graves y muy largas. Y sobre todo, calmarnos, porque a veces hay personas que no pierden del todo, del todo, del todo la conciencia, o van recobrándola, aunque te parezca que no, pero ya están volviendo en sí, y cuando esa persona está volviendo en sí, escucha gritos, escucha lloros, esa persona la pasa muy mal, ¿sabes? Entonces hay que intentar mantener la calma y decir, no pasa nada, ¿sabes? Que te puede escuchar, no te puede escuchar, no lo sabemos, pero puede que sí o puede eso, que empiece a volver en sí. Entonces hay que intentar mantener la calma de lado, no poner nada en la boca, y mirar el tiempo para ver que no dura demasiado, más de 5 minutos, 3, 5 minutos, y en fin, no llamemos a la ambulancia si conocemos a esa persona, y ya sabemos que le suelen dar a sí, ¿para qué vamos a llamar a la ambulancia? Hombre, si es la primera vez que le da, o la mujer está embarazada, en fin, hay casos en los que sí, pero si ya le conocemos y le hemos visto, y bueno, ¿para qué vas a llamar? Hay personas que cada vez que hay una crisis en casa, pum, llaman. Cuando llegan a la ambulancia, ya ha pasado todo, se le produce mucha vergüenza a esa persona, mucho agobio, hay que intentar normalizarla y mantener mucho la tranquilidad.